La verdad que muy buena convocatoria hemos tenido, debemos agradecer a la Sociedad Rural de Jesús María que nos prestó las instalaciones y al Ministerio que nos acompaña en esta movida, más la Universidad Católica que compartió con nosotros el ingeniero Melo para disertar y hemos tenido una muy buena concurrencia de productores para poder charlar con ellos mano a mano de la realidad y la ganadería futura. El objetivo de la charla era convocar a la gente para que conozcan a nuestra alternativa que son los ganados Zanga, pero desde otro punto de vista, no promocionando nuestra raza sino tratando de que el Ministerio por su lado diga lo que tiene que decir respecto a las estadísticas de la ganadería y a las políticas públicas, a la Universidad trayendo a un disertante de primer nivel que capacite a la gente y que nos lleve adelante a salir a una ganadería mejor. Nosotros después vamos a mejorar el ganado Zanga y vamos a tener buenos resultados con él, pero si no tenemos mejores ganaderos es muy difícil que la ganadería argentina crezca. Somos la única federal. Las demás están donde gobierna Dios en la capital federal. Nosotros estamos en el interior, nos cuesta bastante poder tener el mismo rol que las demás porque todas las reuniones se plantean en Buenos Aires, pero somos la única que estamos en el interior del país. Nuestra sede está en Córdoba y va a seguir estando en el interior del país porque ya por estatuto nosotros tenemos destinado a estar en el interior del país y no en la capital federal.